Para llamar a los contendores de la siguiente pelea que viene a continuación, la número 5, pactada a Ocho Rambe. Llamamos al contendor de la esquina azul, Mauricio Martínez. Llamamos al contendor de la esquina azul. Llamamos al contendor de la esquina azul. Momento de calidad y categoría deportiva. Me permito llamar a continuación al contendor de la esquina roja. Llamamos a continuación a Ramfi Javier Encarnación. ¡Gracias! 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 Esquisita y deportiva para presentarles a todos ustedes la pelea número 5 de la noche, pactada a Ocho Rambe. En la esquina azul, pesando 125.4 libras de Planeta Rica, Córdoba, Colombia, con récord de 15 y 20. Dos empates, seis de ellas por la vía del Nocaol, Mauricio Martínez. ¡Gracias! En la esquina roja de la República Dominicana, provincia de Santo Domingo, municipio este, pesando 125.8 libras, con récord de 17 y 2. Ocho de ellas, por la vía del cloroformo, Ralfi, el túnel, cuena Javier Encarnación. El referido es Fernando Gómez, contendores al centro, Fernando Gómez, con las intrusiones. Ustedes son profesionales, ya ustedes saben, quiero una pelea limpia, donde no me fijan la ley, no quiero que usen el codo, las cabezas ni se golpeen en la nuca. De acuerdo, choquen guantes aquí, ni que gane el mejor. Bien, ya llegó el momento, ¿verdad?, de la pelea entre Ralfi y Encarnación, y Mauricio Martínez, pelea pactada a ocho round, el peso pluma, 126 libras. El túnel, si le ponen ahora a Ralfi y Encarnación. A ver cómo reacciona ahora con el cambio de apodo de la ensalada al túnel, que no es otra cosa que el trueno traducido en inglés a español. Así es, suena la campana y la echando el primer round, ahí está Ralfi, pantalones azules. Sale con ganas, no había terminado de subir la campana, ya estaba del lado contrario, sacando de la esquina a su propio rival. Eso es importante, decíamos en principio que había que ver con él el aspecto psicológico, de verdad, cómo manejaba esta parte. Pero fue a buscar problemas y lo encontró, porque allí está la respuesta rápida por parte de Mauricio Martínez, el colombiano, que es el del pantalón negro. Es una buena estatura para la división, tiene este Ralfi y Encarnación. Vamos a ver qué tal ha asimilado las enseñanzas de Pedro Luis. Qué tanto ha variado su estilo. Eso tiene que aclararlo el árbitro rápido y lo está haciendo, no permitir golpes en la parte de atrás de la cabeza. Exactamente. Oye, lo cierto es que este Martínez, este veterano, pues... Tiene recursos, observa allí cómo en corto, inhabilita el brazo derecho de Encarnación y trata de que la derecha de él que le queda suelta, le sirva para golpear. Por ahí va Encarnación. Le pasó cerquita, no hace el lado de él. ¡Ey! Muy bien, conectó. Bueno, no declararon caída. Tiene la impresión de que había recibido un golpe en los planos bajos. Pero el árbitro considera que el resbalón tuvo más que ver. Exacto, sí. Seguimos en la acción del primer asalto. Sigue insistiendo en los planos bajos, Ralfi. Primer round pelea pactada a 8. Y comienza a buen ritmo. Vamos a ver hasta qué asalto logran mantenerlo de esta manera. No hay duda de que el ritmo es bueno. Sin embargo, entiendo que debe manejar mejor la distancia, Ralfi, para que su golpe pues tenga más efecto. Y está cayendo en una pelea enredada, que es lo que el colombiano está buscando. Yo pienso que él debe implementar su distancia. Qué bien, Martínez ahí esquivando ambas manos. Pero por lo menos he visto algo que me gusta de Ralfi. Bueno, ahí es. Se queja bien o te va. Sí. Uf. Dice el árbitro que no, que no fue bajo. Y le está aplicando la cuenta. Le está contando. Está aplicando la cuenta de protección. Habrá que ver la repetición. Yo lo vi bajo, sinceramente. Bueno, vamos a ver. Lo que más me gusta de Ralfi es que veo ese ímpetu. Así que si el árbitro dijo que no era bajo, Ralfi tiene que venir al remate para tratar de solucionar esto temprano. Sí, señor. Y volver a la fila de los ganadores. Para que no se le salga de las manos, el árbitro está llamando a los ganadores. No, y sigue insistiendo el colombiano que juega. Ahí está Ralfi al ataque. No es blanco fijo el de Colombia. No, no, se mueve constantemente. Pronto decía que tiene que, la distancia tiene que manejar el mejor Ralfi. Yo creo que me parece que un buen rival le han buscado a Ralfi. Sí. No es el prospectazo, pero es un boxeador no es el que él puede aprender. Observa cómo domina el amarre inmediatamente el colombiano. No, y tomando en cuenta del proceso que él viene. Bueno, finalizó el primer asalto. Un 10 a 8 a favor del dominicano. Ya que hubo una cuenta de protección. Exactamente. Esto es automático. Estas son reglas de boxeo. La primera, dijeron resbalón, aunque hubo un golpe involucrado en el asunto. La segunda, que él alegaba que era golpe bajo, el árbitro no se la creyó. Exacto. Le aplicó la cuenta. Vamos a ver las repeticiones, a ver qué nos muestran en ese sentido. Vamos a ver. Ahí está en el límite. ¿Tú sabes una cosa? Yo lo vi en el límite. Sí, yo también, sí. El golpe de arriba, a mí abajo. Un golpe de... Exacto. Yo pasa que es un veterano y tiene que tener en cuenta a Ralfi. Yo lo vi en el límite. Sí. Vamos a verlo otra vez. Vamos a ver. Ahí justo donde se termina ese cinturón amarillo. ¿Ves? Más en lo amarillo, nada en lo negro. Exactamente. No, no, el golpe, entiendo yo que fue válido. Sí, señor. Qué bien que el árbitro observó lo mismo y sin justicia en este caso. Así que fue un golpe bien dado, un golpe legal, que lo afectó, pero lo hizo visitar la luna. Esto es lo que llaman eso aquí, tigraje. Es parte del colombiano. Claro, es lo que uno apreció. Solo él sabe. Bueno, las repeticiones demuestran que comenzó bien Ralfi en Encarnación, ganando 10 a 8 el primer asalto. Y vamos a la acción del segundo porque tiene que venir decidido a arrebatar. Decidido y con mejor noción de la distancia. Es lo que yo entiendo. Muy bien, ya, con ese ya, y tiene que iniciar con ese ya, Ralfi, tiene más alcance. El ya, que otra vez de Ralfi entró muy bien. Sí, señor. Le va a ir mejor a medida que él le dé mejor uso a ese ya. Es lo que entiendo. Y mantener esa distancia que le conviene combinar desde afuera. Si se va muy adentro, termina en amarre. Y el amarre, el colombiano es peligroso. Es lo que está insistiendo desde hace rato. Él debe manejar esa distancia. Hasta donde más le convenga. Está agachando la cabeza demasiado Martínez y eso se lo hace saber el árbitro. El ya, de Ralfi, qué bien ha entrado. Ha estado muy bien Ralfi en esta ocasión con su ya. Parece ser que le hicieron esa advertencia. Piense ustedes cómo le está yendo mejor ahora a Ralfi. Observa los recursos del colombiano cuando se produce el amarre. Siempre busca el ángulo para comentar los golpes. Exacto. Y es lo que debe evitar a Ralfi. Mantener la pelea desde afuera. Buena combinación de Ralfi. Muy bien. Excelente asalto este para Ralfi Internación. Y aprovecha para colocarlo abajo que es donde más le duele. Claro. Los golpes largos le hiciste Pedro Luis. Uf. No lo agarró con ese volado. Llevaba pésimas intenciones. Se le ve que es un bozador marrullero este colombiano. Vamos a ver. Uf. Qué bien. Lo sintió el colombiano. E hizo lo que sabe hacer. Buscar el amarre. Exacto. Por eso es que insistimos tanto con la distancia. No puede permitir llegar hasta ahí. El Jack. Esa es la distancia que va a mantener a Ralfi. El Thunder. Es el segundo asalto. La pelea impactaba a ocho. Ya ganó por dos puntos el primer round el dominicano. Y está ganando esta. La vez. Esa es. O sea, va a caer en corto. Es donde comienza a sacar la mano el de Colombia. Sí. Es hábil esquivando un golpe. Y cuando lo hace, va a buscar la pelea en corto. Ahí le llegó muy bien en los planos bajos Ralfi. Fueron como tres golpes. Y está sentido el colombiano. Pero tiene recursos. Sabe sobre todo. Sí, un veterano. Y es que, como yo siempre digo, el amarre es un recurso. Claro. ¡Ay, qué bien! Llegó ahí. Observa. Pero el amarre inmediatamente le fue. Claro. Estuvo a punto de ir a la lona. El amarre no es una falta al regalo. Otra vez. Negarse a soltar el amarre sí lo es. Sí, señor. Yo pienso, Héctor, que aquí la campana tuvo mucho que ver a favor del colombiano. O sea, lo que quiero decir es que le salvó la... Porque estaba en un buen momento Ralfi. Da la impresión al final de este segundo asalto de que esto es cuestión de tiempo. Sí. Sí, sí. Es cuestión de tiempo. Ya Ralfi ha logrado conectarlo muy bien. Ha logrado colocar algunos golpes. Y sobre todo, en este asalto pasado, Héctor y amigos televidentes, pues Ralfi tuvo mejor noción de la distancia. Por eso sus golpes llegaron más claros. Tuvieron mejor colocación. Vamos a ver en qué tal le va entonces ahora al dominicano. Ahí está Pedro Luis Díaz, dando las indicaciones de lugar a su pupilo. Es la primera pelea de Ralfi bajo la tutela de Pedro Luis. Yo pienso que ha pasado el examen hasta el momento, ¿verdad? Hasta el momento lo está pasando y creo que con muy buenas calificaciones ganó por dos puntos. Bueno, mira, no va a seguir. No va a seguir el colombiano. Han decidido no seguir. Esto iba a ser cuestión de tiempo. Sí, sí, sí. Creo que la esquina colombiana... Evito, evito que ha decidido un malo. Así es que Ralfi, Encarnación, el Tundre. Mira, veo mucha alegría en Pedro Luis. Es que, como decía al principio Héctor, había muchas expectativas porque este muchacho venía de dos rotas. Hay quienes decían que como que ya su carrera estaba a la deriva. Sin embargo, el Luz ha recuperado y que bueno, es un muchacho muy disciplinado, muy joven. Yo pienso que merecía esa oportunidad. Y tal como tú lo señalas, no es solamente el hecho de que haya triunfado ahora después de dos derrotas, sino lo que se le vio, las cualidades que mostró un buen llave. La capacidad de reponerse a situaciones adversas, también eso es importante. Sí, sí. Parece que ha dado buen resultado, ¿verdad? La experiencia de trabajar con Pedro Luis. Tú sabes que Pedro Luis tiene eso muy, muy bueno. Él es un psicólogo, él le saca mucho a sus bocheadores esa parte afectiva. De manera que, qué bueno, como dominicanos nos alegramos bastante de que esté sucediendo esto con Ralfi. Yo sé que esta victoria lo va a motivar a él. Vamos a ver entonces el anuncio oficial de la terminación de este combate. Será anunciado por Johnny Murillo. Así es. Vamos para el anuncio oficial. Damas y caballeros. Vamos al resultado de la pelea que acaba de finalizar. En el tercer asalto, el referí, Fernando Gómez, detiene el combate. Ganador por nocautécnico de República Dominicana, Ralfi, el trueno, Tunde, encarnación. Otro boxeador de The King of Boxing y Mundo Boxing. Gracias por tanta calidad. Bueno, como tú decías, inició bien, en verdad, como Tunde, y bajo la tutela de Pedro Luis Díaz. Qué bueno, nos alegramos bastante por Ralfi porque, como lo he dicho, es un muchacho joven, es un muchacho con mucho talento, con deseo de llegar. Y qué bueno que la empresa The King of Boxing le ha dado su oportunidad para que él pueda continuar, ¿verdad?, pues, poniendo su talento. Y como decía Héctor, pasó el examen. Sí, no ha tenido como rival al prospectazo del momento, pero Mauricio Martínez tuvo el hombre de más experiencia al que se ha enfrentado en toda su carrera. Un hombre de 37, ya estaba en su pelea profesional número 38. Los otros rivales anteriores no eran de tanta experiencia, de tanta trayectoria, ni de tantos recursos. Exacto. Que fue lo que tuvo entonces para sobrevivir. Yo pienso que era el bocheador ideal para Ralfi en este reencuentro. No regreso, sino reencuentro con su carrera. Bueno, Ralfi, ante todo, pues, felicidades, una gran victoria. Dime una cosa, Ralfi, mi primera pregunta. ¿Qué tanto, qué cambio existe en este momento en tu carrera? ¿Qué tan significativo ha sido tu trabajar de la mano de Pedro Luis? He trabajado excelente. Eso lo dice. El cambio. No, yo le desgracia a Dios por el triunfo y a Pedro Díaz y a mi compañera, que es mi especial amor. Y siempre ha confiado en mí, confiado en mí. Y tenemos otra victoria. ¿Qué? Está muy emocionado. Está contento. Mira, es que hablábamos de eso. Claro. El afecto psicológico. Después de haber ganado 17 peleas, pierdes dos. Comienzas a pensar qué pasa con mi carrera. ¿Cómo te sientes ahora después de una victoria? No, no. La emoción no deja uno hablar. Bueno, no, no, no. Pero no está muy bien. No, eh. Ok, vamos a bajar. Vamos a bajar ya de la emoción. Vamos a bajar. Perdón, ¿en un momento tú pensaste abandonar el boxeo? No, no, no. Nunca. No, gracias a Dios no. Tengo mi familia ahí, mi compañía, que siempre... Te estuvieron apoyando. Te estuvieron apoyando todo el tiempo ahí. Que eran en mí. Qué bueno. Que todavía queda. Queda. Ahora venimos a la nueva, ahora renovado ya. Vienes tú. Vienes tú. Hasta el nombre. Rolfis, eras el favorito, obvio, en esta pelea. Estás peleando en casa. Sin embargo, te tocó un rival marvillero. Un hombre con experiencia, con recursos. Te amarraba y te anulaba. No me dejó desarrollarme, exacto. No me dejó desarrollarme. ¿Qué te decían en tu esquina? Exacto, las indicaciones. Que lo pusiera con calma, el paso a paso, pero yo quería... Estaba bien preparado para... Pero hicimos el trabajo. ¿Regresa de inmediato al campo de entrenamiento donde Pedro Luis? Un receso, exacto, sí. Ok. Sí. Qué bueno. Me alegra bastante. Tú sabes, Ramfi, siempre te hemos admirado. Reconocemos en ti tu capacidad buchística, pero más allá de tu condición de buena persona, te felicito de corazón, no desmayes, sigues adelante. Sí, no, estamos... Tú tienes mucho, un gran camino que recorrer todavía. Claro, claro, claro. Y gracias a Dios y la compañía mía que siempre ha confiado en mí y a darlo todo, porque mi sueño es ser mi campeón mundial. Qué bueno. Qué bien. Muchas gracias, Ramfi. Sabemos que al público dominicano y al público internacional que sintoniza estas transmisiones también le agrada que hayas vuelto al camino del triunfo. Qué bueno.